El 22 de junio del año 2015, iniciaría la lucha de la humanidad por sobrevivir a un nuevo cataclismo, pues una misteriosa forma de vida, conocida como ángel, había descendido a la tierra causando el caos sobre Tokio 3. Esto es lo primero que se nos muestra en Evangelion, el cual tiene un inicio especialmente impresionante, ya que nos hace saber lo vulnerables que son los humanos y lo inútil que resulta su armamento contra estos apóstoles. Una de las más grandes interrogantes en el anime fue la razón del ataque de los ángeles, la cual fue inmediatamente relacionada con la religión, sin embargo, el verdadero motivo iría mucho más allá de un castigo divino. Es por eso que hoy voy a explicarte, puntualmente, por qué es que los ángeles atacaban a la humanidad. Para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo, aproximadamente 40.000 millones de años antes de que exista vida en la tierra. Una poderosa raza ancestral, de la que no se da mayores detalles, es la encargada de poblar la galaxia, y para ello, se valdrían de las semillas de la vida. ¿Y qué son las semillas de la vida? Pues son seres alienígenas creados por esta raza ancestral. Estas semillas fueron colocadas en contenedores llamados lunas, y luego enviadas a diferentes planetas como el objetivo de llenarlos. Se dice que existen 7 semillas de la vida, pero en el anime solo se nos muestran 2. Adán, poseedor del fruto de la vida, y Lilith, poseedora del fruto del conocimiento. Vale aclarar que cada semilla no viajaba sola, sino que iba acompañada de otros dos elementos muy importantes, la lanza de longinus y una especie de manuales conocidos como los pergaminos del mar muerto. El fruto de la vida, es decir, Adán, tenía la capacidad de engendrar seres gigantescos con grandes poderes, seres a los que llamamos ángeles. Mientras que el fruto del conocimiento, es decir, Lilith, engendraba seres con la capacidad de construir civilizaciones desarrolladas, estos eran los humanos. Ahora, estos seres ancestrales tenían una única e inquebrantable regla. Esta era que dos semillas de la vida no podían coexistir en un mismo planeta, ya que si ambas semillas se encontrasen, podrían convertirse en un dios. Sin embargo, por un error, tanto Adán como Lilith llegan a la tierra. Adán fue el primero en llegar y comenzar con su misión, procrear a los ángeles. Es decir, la tierra estaba destinada a ser un planeta dominado por ángeles. Sin embargo, 40.000 años después y por un error, Lilith también cae a la tierra, y el choque fue tan fuerte que causó lo que conocemos como el primer impacto. Es aquí donde entran las lanzas de longinus, las cuales tenían la misión de contener a una de las semillas, si en caso dos de estas llegaban a un mismo planeta. Sin embargo, la lanza de longinus de Lilith se estropió con el choque, lo que hizo que forzosamente se activara la lanza de Adán, dándole a Lilith la libertad para expandirse en la tierra. Así pasó el tiempo hasta que en los años 1900, SIL, una misteriosa organización, encontró los manuscritos del mar muerto, el cual contenía instrucciones para Adán, la lanza de longinus, y las predicciones para los futuros ángeles. Estas predicciones contaban que cuando los ángeles despierten de la hibernación causada por el primer impacto, empezarían a recorrer el mundo, y en cuanto tuvieran contacto con Adán, generarían otro impacto, aniquilando así a la raza humana. En el año 2000, SIL encuentra a Adán dentro de la luna blanca en la Antártida, y comienza a experimentar con él. Hasta que por un... accidente, ocurre el segundo impacto y Adán vuelve a su forma de embrión. Años más tarde, SIL encontraría bajo la tierra el contenedor de Lilith, el cual estaba en Japón, y es justo aquí cuando empieza su estrategia de batalla. Verás, SIL sabía que cuando los ángeles despertaran, estos serían capaces de sentir tanto la presencia de Adán como la de Lilith, por lo que decidieron esconder el embrión de Adán y resguardar a Lilith bajo la tierra construyendo sobre ella Tokio 3, la cual estaría diseñada especialmente para interceptar a todos los ángeles. Sabiendo todo esto, podemos comprender que la existencia de los humanos en Evangelion es un completo error, pues desde un inicio, el planeta tierra estaba destinado para Adán y los ángeles. Entonces, esta sería la principal razón por la que los ángeles atacan Tokio 3 y a la humanidad. En pocas palabras, se trataría de una guerra entre especies peleando por el mismo planeta, en donde los hijos de Adán, los ángeles, buscan desesperadamente a su padre para ocasionar el tercer impacto y recuperar lo que se merecen por derecho. Espero que hayas disfrutado de este video. Antes de terminar, quiero darle un agradecimiento especial a mi buen amigo Billy, quien me ayudó con mucha de la información de este video. También quiero darle un saludo a Sadras hasta Perú, a Chovengo, a Mauro Mata, y a Michael Valdés hasta Panamá. Yo soy Sergio Montt y nos vemos a la próxima. Chao.